www.notigape.com Bueno, pues Juan Carlos, empezamos con la lectura, con el tiempo de la lectura aquí en su programa Media, Media y Salud y Negocios. Juan Carlos, ¿qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos, doctor, si me lo permite, un libro, bueno, casi un libro, es una revista de arqueología mexicana acerca de la agricultura en Nuestroamérica. Bueno, como sabrán, Nuestro país estuvo dividido en los tiempos de la época prehispánica en Mesoamérica y Áridoamérica. Y al doctor, que es un promotor de la reforestación, quisiera antes de entrar al tema de esta lectura, introducir aquí a nuestro buen amigo Alfonso. ¿Buenos días, Alfonso? Sí, muy buenos días, Juan Carlos Olvera. Saluda al doctor también. Ah, también, muy buenos días. Muy buenos días, señor. A ver, vamos a ver, Juan Carlos, ¿cuál es la sorpresa de él por nuestros radioescuchas? Sí, mire, pues aquí Alfonso viene a visitarnos de la Casa Mata. Voy a pedir que Alfonso brevemente nos lea una reseñita del Museo Casa Mata, donde él va a estudiar cada sábado. Adelante, Alfonso. Museo Casa Mata, Matamoros. El 30 de diciembre de 1970 se inaugura el Museo Casa Mata. La palabra Casa Mata se deriva del latín Casa Armata, es decir, Casa Armada, edificio o inmueble dedicado a abusos militares donde se acotaban las tropas, se disponía de artillería y almacenaban municiones y armamentos. Su misión estaba enfocada en difundir, preservar y conservar el patrimonio histórico y cultural de Matamoros y Tamaulipas. El Museo Casa Mata cuenta con una sala de exposiciones temporales, tres salas de exhibición permanente, archivo histórico, hemoroteca municipal, biblioteca especializada en historia, el auditorio María del Pilar y la explanada Eliseo Paredes Manzano. Gracias, Alfonso. Alfonso, la semana pasada el doctor nos comentaba de su interés por conocer el personaje histórico, el determinante de la historia de nuestro país, Porfirio Díaz, doctor. Así es, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, fíjate que Porfirio Díaz fue el presidente de México quien se religió cinco veces seguidas, y fue presidente de México y se religió cinco veces seguidas. Hace cuenta que durante su mandato se le conoce como Porfiriato. Cuando él estuvo a cargo en nuestro país, llegaron muchas cosas buenas aquí a nuestro país. ¿Y sabías, Juan Carlos? Así es, la nueva dignidad. Sí, llegó, por ejemplo, el ferrocarril, que hoy en la actualidad aún se pueden observar algunos de ellos, o el carro que conocemos de cuerda que se jalaba, ¿sí, verdad? Así es, antes de la invención de la mecanización en la justa automotriz, ¿verdad? Sí, antes se usaban, haz de cuenta, conducías, le tenías que dar cuerda a los carros para avanzar. ¿Y su relación con Matamoros, don Porfirio? ¿Qué relación tenía con Matamoros, con nuestra ciudad? Bueno, fíjate que de eso no sé, pero sé más de qué hizo por México. A ver. Bueno, haz de cuenta, todo comenzó, haz de cuenta, en el año 1872, cuando compitió con Benito Juárez en las elecciones presidenciales. Sin embargo, cuando compitió Porfirio Díaz con Benito Juárez, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de los votos, por lo que el Congreso decidió darle el triunfo a Benito Juárez. Pero en esto causó descontento en Porfirio Díaz, así que él tuvo que elaborar el plan de la Noria, en el cual exigía la no reelección de Benito Juárez. Sin embargo, haz de cuenta que en pocos meses Benito Juárez murió, y para ello el presidente de la Suprema Corte de la Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, ocupó la presidencia de la República, de un periodo del año de 1872 a 1876. Sin embargo, al terminar este de su periodo presidencial, Lerdo de Tejada buscó reelegirse, y compitió en las siguientes elecciones presidenciales de nuevo con Porfirio Díaz. Sin embargo, Lerdo de Tejada resultó ganador y perdedor Porfirio Díaz. Pero haz de cuenta que en ese mismo momento, Porfirio Díaz elaboró el plan de Tuxtepec, en el cual exigía la no reelección de Sebastián Lerdo de Tejada.